Hola amigos buenos días bienvenidos a otra nueva aventura el día de hoy como vieron voy a viajar de Ciudad de México a Querétaro en esta aventura voy a visitar varios lugares de Hidalgo y varios lugares de Querétaro la aventura más o menos va a ser como de 5 días pero yo en este vídeo voy a tratar de editárselos en tan solo un día así que esta aventura se va a poner muy buena voy a conocer un chingo de lugares en el camino y en esta ocasión ya voy saliendo de Ciudad de México son las 6 de la mañana en este momento voy a ir a recoger a un compita que igual va a recorrer todo México en su moto él es Martín y es de Bravia una tienda de zapatos de aquí de México él también tiene este sueño y hoy lo va a empezar así que nos espera una gran aventura y bienvenidos a otro nuevo vídeo amigos he llegado al punto donde nos quedamos de ver con Martín aquí es la estación de metro impulsora ya de aquí vamos a jalar hacia un lugar que se llama Ciudad Sagún ahí le haré un pequeño ajuste a las punterías de la moto y posteriormente a seguir el camino hacia Pachuca hacia un lugar que es un mirador y finalizaremos el día en Tolantongo así que se espera un día muy grande de aventura y pues voy a esperar a Martín no sé justamente en qué parte ahorita le pregunto y ya seguimos el trayecto listo amigos ya llegó Martín qué rayos oye de estos días donde todo te pasa ¿cómo? oye de estos días donde todo te pasa ¿qué te pasó? mira primero cuando me dijiste que estabas en el aeropuerto dije ah pues ya voy a ir sacando la moto ajá cuenta que traía este tronado no manches pero no pero no traía hacia afuera y ya se lo regreso y veo que está así como de distancia así ajá y bueno esta madre se me aslojó y por la atención tronó entonces descargo todo esto y empiezo pues bueno amigos ya llegó Martín el compita que también me va a acompañar en esta aventura él también tiene el sueño de recorrer México cuéntame carnal cuál es tu aventura mira hermano el proyecto es recorrer la República Mexicana en dos meses ¿cómo apareces en tus redes carnal? como Mar Bravo y Bravida va para que lo sigan ahorita pues ya vamos a iniciar la aventura hacia Ciudad Sagudo listo amigos hemos llegado a los cenotes de Ciudad de México miren amigos grandes charcos que se hacen aquí en Ciudad de México ya pasé varios no los grabé pero este estaba muy grande que lo quise grabar si está haciendo un problema salir de aquí de la Ciudad de México miren estos charcotes y luego con tráfico estoy tratando de no parar la moto para no bajar los pies porque me va a mojar un buen pero si está haciendo un problema salir de aquí de la Ciudad pues hemos llegado a Hidalgo ya hemos salido de la Ciudad de México y pues vamos a agarrar este desvío para llegar a Ciudad Sagudo amigos ya entramos a Ciudad Sagudo aquí está el letrerito de bienvenidos listo amigos pues ya estuvimos un buen rato aquí en Ciudad Sagudo ya ahí están las motos aquí el de Martín le arreglaron unos problemitas ahí eléctricos el mío le ajustaron las ponterías y pues aquí está la moto del compita Felipe ya vamos a iniciar el viaje hacia un pueblito mágico de aquí de Hidalgo el plan es ir a visitar un mirador que se llama Mirador Peña del Cuervo posteriormente visitar el pueblo mágico de Ocampo y finalmente terminar la ruta en Tolantongo yo creo que a Tolantongo ya llegaríamos algo tarde, noche y pues ya no podríamos disfrutar mucho las grutas y las pocitas así que pues vamos a llegar a acampar ahí para mañana posteriormente disfrutar un poco de las grutas ya mañana continuaríamos la ruta conociendo más lugares yo creo que todavía de Hidalgo y posteriormente al siguiente día ya entramos a Querétaro y subimos a la Sierra Gorda y pues ahorita aquí viene Luis Felipe el compita de Hidalgo del Club Lobos el cual nos va a acompañar un poco a la salida de la ciudad ya nos falta aproximadamente 10 kilómetros para llegar a Pachuca y ya está empezando a lloviznar no está tan fuerte pero se ve que allá en Pachuca ya está un poquito más fuerte y pues creo que vamos a tener que parar un poco para guardar el celular y las cámaras ya que la mía no es contra el agua creo que la de Martín sí y pues mi celular lo voy a cubrir con un protector ya hemos llegado a Pachuca esta es la capital del estado de Hidalgo ahorita pues por lo que veo tiene un clima rico no sé si es por la lluvia o siempre así sea pero está bien fresco es un lugar como entre las montañas todo alrededor se ven montañas se ve que es una ciudad muy muy grande amigos vamos a pasar a cargar gasolina yo aún tengo la mitad pero no sé si en el camino hay otra gasolinera así que voy a aprovechar a cargar aquí Martín sí ya tiene bien poquito porque él sí le puso desde ayer y yo hoy le puse así que cargamos y seguimos el camino amigos miren ya vamos subiendo la montaña este lugar se llama Corredor Turístico La Montaña se mira muy muy chido hay varias curvitas bien chingonas esta que viene está bien cerrada ya quedamos atorados justo en esta parte están construyendo este paso desnivel en esta zona se ve que ha de ver unos deslaves pero bien fuertes porque la tierra se ve que está bien suelta en la montaña y ahorita vamos a pasar un túnel que según ahí termina todo este tráfico amigos después de todo este recorrido ya llegamos hasta donde está el mirador tenemos que pasar un camino caminando y luego subir esta peña y ya allá es el punto más alto donde tendremos estas hermosas vistas la verdad se mira muy increíble todo todo el bosque los pinos y también se mira la neblina y luego con este clima que está lloviendo se siente un poco frío y ahorita les voy a mostrar cómo se ve desde ahí arriba amigos ya llegamos hasta la parte más alta y miren aquí se encuentra la rosa de los vientos norte, sur, oeste, oeste y pues miren esta hermosa vista que obtenemos hasta acá arriba está increíble está impresionante amigos allá se ve un pueblo creo que lo acabamos de pasar ya vamos al primer pueblo mágico de México y miren qué clima nos encontramos aquí se mira muy padre con toda la neblina y todo el bosque ya nos tomamos unas fotos y pues vamos a seguir el recorrido la güerita la neta que está aguantando bien chingón y pues bueno vamos a seguir el recorrido hacia Huasca de Ocampo amigos pues ya avanzamos un poco ahorita vimos este letrero que dice pastes y yo no he probado eso ni siquiera lo había escuchado me comenta Martín que son como bolobanes miren ahí está la figurita así que pues lo voy a probar es un alimento un postre porque es de sabor dulce y también trae comida así que lo voy a probar y pues miren estamos en la pura montaña porque miren qué chingón se ve toda la neblina y miren ahí hay casitas hasta el fondo se mira muy padre todo no he podido grabar mucho por lo mismo que hay neblina hay como mucha humedad y brisa y se moja la cámara y como la cámara no es contra el agua pues se puede dañar así que voy grabando por pedacitos el camino está muy chido miren está muy bonito por acá ahorita vamos al pueblo mágico y a ver qué visitamos por allá amigos miren cómo son los pastes tiene este es de mole verde tiene pollito y mole la verdad que está bien rico si ustedes vienen a hidalgo pruébenlo ahí tienen a la virgen esta parte que vamos pasando este pueblo es un pueblo mágico y pueblo del sabor se llama Omitlán de Juárez y al parecer es el que estábamos viendo desde el mirador se mira muy chingón amigos bienvenidos al primer pueblo mágico de México este es conocido por ser el primer pueblo mágico de todo México aquí vamos a encontrar un lugar que igual es muy conocido que son unos prismas que solo hay tres en el mundo y uno está en México y justamente aquí en Huasca de Ocampo así que vamos a conocer este lugar amigos hemos llegado a los prismas basálticos y este lugar cierran hasta las ocho y media ahorita ya son las siete casi todavía alcanzamos a entrar así que vamos a conocerlo más de cerca amigos ya hemos llegado a este lugar la entrada es de 100 pesos aquí como pueden ver hay un amplio estacionamiento ahí hay sanitarios me imagino que este es un restaurante pero como nosotros venimos entre semana pues está cerrado y aquí está el lugar principal de este pueblo mágico que son los prismas estos prismas solo hay tres en el mundo uno se encuentra en Hawái abajo del agua otro se encuentra en Irlanda del Norte y este que se encuentra aquí en este pueblo el único que podemos ver en todo México miren esos son los prismas los que se miran así como como piedras atirantadas ahí pasa un río allá cae una cascada y la verdad se mira muy padre allá creo que es como un área de camping o no sé si sea eso igual a ver si puedo pasar para allá los prismas basálticos son una de las 13 maravillas naturales de México y es una auténtica joya de la naturaleza esta espectacular maravilla es un cañón con paredes revestidas por columnas poligonales que van desde los 30 metros hasta los 50 metros de altura en forma de pentagonales y hexagonales es tan sorprendente que parece cortado con precisión por una mano gigante las columnas de basalto están hechas de roca inea conocida como basalto prismático y se formaron por el enfriamiento acelerado de la lava hace más de 2 millones de años después de visitar este mágico lugar fuimos al pueblo a buscar un lugar donde hospedarnos pero estaban caros los lugares disponibles así que avanzamos hacia un pueblo cercano pensando que íbamos a encontrar un lugar más económico pero no fue así por lo que tuvimos que quedarnos a descansar ahí ya que era muy noche llegamos a este lugar que según es un camping ya son las 8 de la noche estamos en un lugar que ni sabemos cómo se llama estamos esperando a ver si alguien nos atiende porque no sabemos si está abierto o no está abierto y pasamos un buen de terracería para el puro camping hola amigos buenos días pues ya nos levantamos nos quedamos a acampar en este lugar no sé cómo se llama pero tiene unas aguas termales allá y pues ahorita vamos a seguir el camino vamos a ir a Tolantongo estamos más o menos a 3 horas de camino y pues ahorita les voy a mostrar a ver si se logra ver porque son las 5 de la mañana aquí donde estamos hay una alberca que es termal miren no sé si se logra ver pero sale como el humito de lo caliente que está y pues bueno ahorita organizamos todo prendemos las motos y vamonos a Tolantongo listo ya vamos a listo amigos ya vamos saliendo del camping miren que bonito se mira todo con neblina ahorita vamos a agarrar un poco de terracería nos vamos a meter a un pueblo que no recuerdo cómo se llama pero lo pongo aquí en la pantalla y posteriormente agarramos carretera para seguir el camino a Tolantongo se ve que en este camino en esta carretera que vamos a tomar hay un buen de curvas así que se va a poner muy bueno el camino que se va a poner en esta carretera y que se va a poner en esta carretera que se va a poner en esta carretera la verdad que se va a poner en esta carretera después de casi una hora de recorrido hemos llegado a un pueblo llamado Metzitlán aquí vamos a comer unos tamales porque ahorita que pasamos olían bien ricos según ahí dice que son estilo oaxaqueños vamos a ver que tal tengo de tomar tengo chocolate avena café y camales verdes no desiguales ok me do un verde y un chocolate por favor solo mi tamal solo mi tamal solo mi tamal por favor si está chido creo que esta solo es ah no si es de regreso también la güera amigos seguimos la ruta a Tolantongo y miren esta parte donde nos encontramos todo lo que hemos subido son muchas curvas y justamente aquí vamos a tomar una foto porque se mira muy chingón todas esas curvas son las que acabamos de pasar está muy chido el camino lo raro es que también pasan carros pero la calle está muy pequeña y también bajan carros ahí si no me imagino como le harán pero pues miren allá va un carrito está muy chido ahorita vamos a seguir el camino hacia Tolantongo amigos ya estamos tomando esta ruta de la sierra y miren lo que encontramos aquí que no se puede circular con fines recreativos creo que es más que nada como para hacer rutas de cuatris de riser y así porque no trae una imagen de una moto pero si una cuatrimoto una riser y un 4x4 también hay un cartel tirado no sé si ahí diga tampoco motos o algo así pero pues vamos a seguir no creo que haya problemas aquí si caemos nos vamos al barranco watchin amigos miren vamos en esta parte ahorita vamos a bajar hasta allá y vamos a volver a subir hasta aquí el camino que se mira en la montaña toda esta padre está bien chida y miren que encontré aquí alguien hizo esto voy a agregar mi piedrita ahí está bueno continuas el camino al viajar por la sierra con este tipo de caminos y estas increíbles vistas es necesario ir súper concentrado en nuestro camino para evitar derrapar pero también es imposible no distraerse al ver estos increíbles paisajes por lo que a veces no resulta una buena idea distraerse porque perdemos la vista de nuestro camino y un simple mal movimiento nos puede llevar al suelo amigos me acabo de caer por querer ver allá abajo perdí la vista de aquí enfrente y resbaló aquí en este montón de de tierra ahora a ver si podemos levantarlo sin quitar las maletas chale amigos creo que ahorita chocó mi quilla con alguna piedra que miren la rompió de donde se agarra acá y de donde se agarra acá ahora lo voy a amarrar con un cable porque si la quito la quilla está muy grande y me va a ocupar mucho espacio y es lo que menos tengo ahorita al menos que me sirva esto para para llevarlo a querétaro así ya hemos avanzado un poco y aquí encontramos una tienda nos estamos muriendo de sed porque está bien seco todo aquí y hace un chingo de calor vamos a ver si venden agua aquí buenas tardes chido este es un tesoro aquí amigos no hay completamente nada amigos esta tienda se encuentra aquí ante la nada es la única casita y esta de enfrente y de ahí no hay ninguna casa y no hay nada aquí más que puras montañas su único cliente creo que es el de allá enfrente y pues bueno amigos esto fue de la caída solo se manchó aquí pero de ahí todo bien la moto si ya viene bien puerca pero pues sigue aguantando chido ahora sigamos el camino amigos miren miren como se ve en el mapa todo lo que vamos a pasar ahorita parece que fuera tripa y es todo lo que vamos a subir ahorita se ve que va a estar buena esta aventura si es que me quedé grabando amigos se me cayó se me cayó el sleeping que traía justamente aquí el sleeping para cuando me quede acampar y bajé para ver si estaba pero no lo encontré así que pues voy a volver a subir las curvas y pues ya perdí un sleeping ni modo las cosas que suceden en el viaje la jornada de Meslán para acá si está está retirado ya nos llevamos un buen rato ¿vale? de México ¿no? si de México hola bueno de acá está cerca de acá de este lado por el acá por el es más lejos en la vuelta ah si así es así es bueno nos vemos que le vea bien gracias ahí se van todo el ganado miren aquí el chiquitito si fuga amigos después de varias horas de recorrido por fin terminamos toda la terracería y aquí nos vamos a incorporar a la carretera ya nos queda muy cerquita para llegar a Tolantongo aproximadamente el mapa dice que 5 kilómetros ahora sí a disfrutar de esta maravilla natural según el mapa nos decía que íbamos a hacer 3 horas de donde salimos hasta Tolantongo y ya nos llevó casi 6 horas pero la verdad amigos es que toda la sierra de Hidalgo está súper súper bonita increíble todo todo fue una maravilla y además una gran aventura aunque la moto se cayó aunque perdí mi sleeping valió totalmente la pena porque está muy muy bonito este lugar y ahorita que lleguemos a Tolantongo lo vamos a disfrutar porque neta ya estamos cansados y ya ya queremos remojarnos así que pues ahorita vamos a Tolantongo ya nos espera un poquito de camino según el mapa ya 4 kilómetros no lo logro ver desde aquí pero en fotos lo he visto muy muy bonito y pues ahorita el clima está agradable como para nadar y pues bueno ya nomás vienen una serie de curvas y llegamos a Tolantongo estas curvas si están muy muy peligrosas así que hay que pasarla con mucha precaución ya que se hace totalmente una pera así completamente y son varias curvas son como unas 5 o 6 curvas para llegar a Tolantongo que según el mapa muestra que está de aquel lado no lo logro ver aún pero pues ya vamos llegando eso es lo importante ahí viene otra curvita igual hay que disminuir mucho mucho la velocidad porque si está demasiado demasiado cerrada miren y si viene un carro o una moto de aquel lado si no la agarramos bien podríamos chocar y pues bueno vamos a Tolantongo amigos hemos llegado aquí a la entrada creo que esta es la taquilla buenos días por acá se paga y se entra ok ok dos dos días dos para acá ah no para cuantos días uno nomás te regresas hoy mismo ajá dos personas si dos personas cuatrocientos sesenta por favor si listo amigos el boleto vale doscientos y la el estacionamiento treinta listo amigos ya pagamos doscientos pesos de la entrada y treinta pesos del estacionamiento desde aquí apenas subimos las escaleras caminamos un poquito y ya se ve el río bien bonito allá se ve como una alberca y allá cae la cascada miren se llama la gloria dice hasta allá arriba se mira muy bonito pero no sé cómo se puede pasar hacia aquel lado vamos a checarlo las grutas de tolantongo destacan por un gran cañón de 500 metros de altura por el que descienden cascadas hasta formar pozas de color turquesa con unas vistas privilegiadas a las montañas de los alrededores además en este paraje podrás admirar vegetación característica como yucas mezquites nochebuenas o cactus recorrer un túnel enclavado en las rocas un chapuzón en el interior de la cueva un paseo junto al río tolantongo un baño relajante en la sección paraíso escondido son algunos de los muchos planes que puedes realizar en las grutas de tolantongo también puedes atravesar un puente colgante para contemplar las vistas de este paraje de ensueño las pozas de tolantongo son unas 40 terrazas situadas en el inclinado alcantilado donde se acumula el agua proveniente del río que fluye por las grutas cada una independiente del resto lo que permite disfrutar un relajante baño de aguas termales en las alturas el color azul intenso de las aguas de tolantongo provienen de las sales y minerales disueltas en ellas capaces de proporcionar un efecto masaje en un entorno casi mágico posteriormente seguimos el viaje esta vez tuvimos un problema en la moto de martín ya que se quedó sin frenos y el único lugar donde vendían la pieza para su moto es en pachuca así que tuvimos que regresar esta vez por carretera finalmente llegamos a pachuca donde nos hospedamos y recargamos energías para que al día siguiente siguiéramos la aventura hacia querétaro chau chau